Lo que más me gusta es quedarme en mi casa a dibujar, a pintar y no me gusta hacer vida social. Yo hago las cosas a pesar mío, digamos. Las cosas me van saliendo. Cuando empecé a poner cosas en esta casa al principio era todo un estudio. Y después mi esposa me dijo, Marcos, esto no es Hollywood, es una casa de familia. La casa y la obra nunca, no termina. El tipo vida y obra no terminan nunca. Tengo una necesidad expresiva absolutamente vital. El psicólogo me dice, Marcos, vos expresate, después lo arreglamos en la próxima sesión. Me sale la voz de mi mamá y mi papá que me dice, Marcos, tenés que trabajar en la vida para ser un hombre de bien. Por eso estoy siempre como al borde, digamos, del ataque de nervios. A mí me gusta mucho reciclar y no gastar plata en la obra de arte. Me gusta trabajar con materiales baratos porque pienso que esa es la estructura emocional de mi obra, digamos. En realidad yo soy artista porque en primera instancia es sanador para mí mismo y aparte me da alegría. Yo veo este pastito y ya me pongo contento. Le encuentro un sentido a la vida. El arte hace bien porque es como una caricia al espíritu. Cuando me dijeron, tenés que hacer algo de Córdoba, yo dije, eso para mí es absolutamente fácil. Pongo un burro en primer plano, unas sierras atrás y un pato de goma y ya está. Porque el pato, viste, está como siempre riéndose, los patitos esos de inflables y los burritos me encantan. Lo que más me gusta son los burritos porque me hace acordar cuando éramos chicos, mi mamá y mi papá nos llevaban de vacaciones a Tanti, a Carlos Paz, a La Falda y te daban vueltas en un paseo en burro por la plaza. Y aquí se va a bailar, mi hermano. Si tú quieras bailar conmigo, que venga. Mira que venga. Si tú quieras bailar conmigo, que venga. No estoy como enroscado. Hasta mi obra se está alivianando. Que eso es como que suena mal en el mundo del arte porque supuestamente hay que ser tipo heavy metal. No, señores. No me interesa la complejidad en la paleta de colores ni en los temas. Tin, 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 colores primarios, primer plano y fondo. Y en esa supuesta liviandad hay un gesto muy profundo de encontrar una simpleza en la vida. Hacer como om, viste, yo soy muy de hacer om, pinto y hago om. Entonces, es lo único que puedo dejar como un pequeño gesto que es la sonrisita del pato que te dice maestro. Vamos a tomárnosla más con calma, viste. Vivir con humor es vivir más liviano. Adiós, pingüino. Adiós, burro.